En el número 10 tendríamos Pan Hazard. En verdad, en Pan Hazard se reúnen muchos personajes como para hacerla peligrosa, o sea, está Cesar. Vamos en orden cronógico, entonces, ¿no? Por ejemplo, Cesar. Cesar, Low, en un principio, que no sabes por dónde va. No sabes por dónde va, Igo. Los Yeti Cool Brothers. Está... Pues tumban a Zoro, o sea. Los únicos que han tumbado a Zoro después de Timeskip. ¿Qué dices? Que sí, que mandaban a dormir. ¿Ah, sí? Por eso luego se enfada. Ah, no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Que dice que el nombre es Yeti Cool Brothers. Pues sí, sí, sí. Le tumban bien cabrón. Bueno. Los Yeti Cool Brothers. Está también Smoker, está Vergo, está... Al final de la saga. Todo lo del Shinokuni. Al final del arco, claro. Y luego... Al final del arco llega a dos flamingos por los pelos. Y a Okihi por ahí, o sea. Claro, o sea. Que si quiere liarse, se lía. Y Baby Five. Baby Five. ¿Cómo se ha bajado otro? El de la cabeza giratoria. Ese, ese. ¿Búfalo? No. Sí, ¿no? Sí, Búfalo. Qué asco de personaje. Bueno. Es peligrosa. Se junta mucha gente. La isla es medio lava, medio hielo por culpa de Okihi y Akainu. Okihi sigue viviendo ahí, por lo que parece. O vive cerca. Y encima tenemos lo del gas. Que... Porque se meten todos ahí a tiempo. Y encima en el anime te lo pintan mal. Como uf, han entrado por los pelos. Pero si no... Y luego encima se va expandiendo para la gente. O sea... Y con el bicho gigante ese, ¿cómo se llamaba? Shinokuni. Shinokuni. Pues con el Shinokuni también por toda la isla que podía destrozarla. Todo lleno de eso. Vamos, que el lugar era bastante peligroso. Más peligroso si luego coge y corta todo por la mitad. Y entre el gas... Empieza entre el gas, pues... O sea... La situación que se veía en anime era que era un lugar muy peligroso y tal. Así que bueno. Bueno, de hecho, también peligroso era cuando Loh les cambia el cuerpo y eso. Porque si él era malo en ese momento, ya la tenías liada. Se acabó. Así que bueno, bastante nivel de peligrosidad para Pan Hazard en el puesto 10. Ya mencionó Norífica. Bueno, mencionó Norífica quiere decir ya las 10 islas más peligrosas de la serie. Así que bueno, pasamos a la siguiente. En el puesto número 9 tenemos Arabasta. Arabasta es lo contrario de Pan Hazard. Bueno, también era peligrosa por el conflicto político. Pero también estamos hablando de que los antagonistas eran muy poderosos. O sea, en Arabasta todos sudaron y mucho para vencer a sus rivales. A ver, es eso. Es la primera saga en la que cada Muriwara tiene un rival. Sí, hasta Nami. Cada uno tiene su rival. Y todos es lo que dices. Tienen que sudar la gota gorda para vencer. No como en Haya. Haya... Incluso tres veces, o sea... Sí, Luffy pierde dos veces y gana la tercera. Era de milagro. Pero por ejemplo, en Haya decíamos, va, Belami pone un rival duro. Hay otras condiciones por las que la isla es complicada. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí la isla de verdad es complicada. Lo que más, pues los rivales. Aquí se presenta, de hecho, el primer conflicto con un Shichibukai. O sea, conflicto directo. No es ni que aparezca ni nada. Es... Vamos a ir a por él. Sí. Desde hace bastantes arcos ya se va preparando. Venga, la saga de Crocodile. Y por fin aparece. Y es un rival excepcional para Luffy. Le gana dos veces. Le pudo haber matado la primera. Le pudo haber matado la segunda. Y ya, pues bueno, la tercera gana Luffy. Luego también la lucha de Zoro contra Mr. Uro es muy buena. Y muy peligrosa porque, joder. Ese tío es que es peligrosísimo. O sea, con la habilidad que tiene. La supa supa no mi. Bueno, de hecho, nos ha dicho que ya utilizaba a Haki Zoro para vencerle. Era algo raro porque cuando le caían las rocas a Zoro. Como que las esquivaba y luego no sé qué. Entonces parecía raro. Debe ser Haki también. Seguramente se lo ves ahora. Pero bueno, que ahora basta. Sin duda es peligrosa. Es la... Yo creo que es, fíjate. La primera saga arco serio de One Piece. En el que dices, buah. Aquí... Sí, en verdad. Va en serio. A ver, en verdad. Si le quitas que dura. O sea, como 120 episodios andando por el desierto. Sí. Pues en el momento que entra lo importante. Está muy bien el problema que te plantean. Y las luchas como se desenvuelven. Smoker otra vez. La primera derrota a un Shichu Bukai. Una saga muy buena. Y la primera derrota de Luffy. Smoker. Que le salva a Zoro. Sí. En agua. Bueno, se lo pide Luffy y le dice Luffy que le salva a vida. En verdad, le vuelvan a salvar. Y es que es muy malo ese tío. O sea... Mira que luego mola estéticamente. Sí. Pero... Deberían hacerle algo más fuerte porque no para de recibir hostias ese tío. Así que nada. Puesto número 9. Peligrosidad. Ahora basta. Bueno, en el puesto número 8 me he puesto Skype Villa. La isla en la que vivía en él. Esta también la mayor peligrosidad es que tienes un tío que se hace llamar Dios. Eminem. Que escucha las voces de todas las personas en su cabeza. Con su haki. Mantra. Mantra haki combinada con la gorogoronomí. Y que tiene un ataque que puede destruir la isla entera. Y que su intención es destruir la isla entera. Claro, claro. O sea que es muy peligroso el lugar. Los sacerdotes esos con las pruebas. Parecía más de broma, pero es bastante peligroso el lugar. Están en una isla del cielo que no conocen. Igual que es la isla de Jorin. Cuesta llegar, no sabes cómo llegar, no sabes en qué mundo te estás metiendo. Eso aquí también suma. O sea, lo hace más peligroso no saber de dónde te estás metiendo. Y que directamente el antagonista de esta saga era invencible. Sí, si no llegas el pobre Luffy. No llegas el Luffy y se acabe la serie. Hay que recordar que en él se baja a todo el mundo. Directamente. En él vence a todos. O sea, a menos porque llega Luffy y le da un poco de pelea y tal y cual. Y justo eres inmune. Pero realmente en él estaba ganando a todo el mundo. Era muy superior. O sea, se dijo la recompensa que tendría si bajase al mar. Y en ese momento es una locura. Sí, no puedes comparar a Luffy con ese tío en ese momento, claro. Ni a la banda. Era demasiado peligroso ese lugar. Es mucha mala suerte para él justo encontrarse con Luffy en ese momento. Pero la verdad es que la isla es peligrosa si lo piensas. O sea, esta saga podría ser incluso más peligrosa, pero justo hay suerte. Sí. También estaban los Sandia Esos, la nola esta, la serpiente gigante. Es un terreno desconocido, así que el lugar es peligroso sin duda. Había trampas, había todo. Así que el puesto número 8 es que pilla. En el número 7, para cerrar el nivel 2, nos encontraríamos con Thieler Bark. Y es que en Thieler Bark se presenta, pues, estás directamente en la casa de un Shichibukai que directamente tiene un ejército de zombies. Sí, y estás en su terreno encima. Él tiene preparado todo como para vencerte. Y claro, no es que digas, ah, son zombies, pero son zombies de mierda, de ganas de un puñetazo, ¿no? Bueno, sí, de esos también hay. Como el de, ala, para adentro. Entendí la referencia. Pero estaba lo de la sal, estaba... Pero luego tienen también zombies que son muy fuertes. Ryuma. Ryuma, Oz. Oz Junio, Ruego, por ahí. O sea, esta saga es peligrosa, pero vamos al kit de la cuestión, y es que se vuelve peligrosa. Lo tercero por Oz, lo segundo por Gecko Moria, y lo primero porque aparece Kuma, y es que prácticamente destroza toda la isla, o barco, como queréis llamarlo. Entonces el nivel de peligrosidad que teníamos aquí, cuando veíamos que por fin derrotan a un Shichibukai, que se veía como algo muy fuerte, y aparece otro. Si costó Gecko Moria, ¿qué podías hacer después? Claro, aparece Kuma y dices tú, pues acabó la saga. Así que el nivel de peligrosidad obviamente era altísimo. O sea, después de vencer entre todos con mucho sufrimiento a Oz Juniors... Fue un milagro. Sí, realmente es un milagro, que sigan vivos los Mugivaras, un conflicto en el que los rivales eran fuertes, el terreno no les convenía, por así decirlo, porque si salía en la luz ya se iban fuera porque no tenían sombras, se morían. Pierden la mitad del torso. Sí, bueno, luego se... A ver si... Luego lo recuperan, obviamente. Si no se pierda por ahí como que... Está bien, que si esa serie es solo de torso para abajo. Pero bueno, que llega a ser muy peligroso por el hecho de las sombras y eso, que se queden sin sombra y saca el sol. Un terreno muy peligroso, así que completando el nivel 2, puesto número 7 del top, Thriller Bark. Vale, vamos con el nivel 3. Ya hemos dicho, estas sagas son de... Bueno, estas islas son de dificultad extrema, los rivales más poderosos, las poderes situaciones, lugares prohibidos. El primer lugar prohibido que aparece, el puesto número 6, Impel Down. En esta ocasión también está Luffy solo, no hay nadie más de los Mugivaras, pero es obligatorio hablar de esta isla cuando es tan peligrosa. Es peligrosa por la situación en la que está realmente, o sea, Impel Down es la cárcel máxima que existe en el mundo de One Piece, y pues, a ver... Uno de los tres pilares de gobierno mundial. Luego, o sea, por nombre, quizá, es más de lo que realmente luego podemos ver que hay. Sí, a ver, luego dentro hay... Puedes ver esto, hay bichos por ahí raros, que eran poderosos, pero bueno, los Blue Gorillas, esos... Lo que pasa es que realmente nadie nunca había conseguido entrar, o sea... Claro, la peligrosidad es esa. Y luego es fácil porque se infiltra con Bajanko, pero nadie puede entrar y decir, venga, que voy a entrar. Claro, y luego salir cuando quieras, o sea, estamos hablando de que en la historia de Impel Down solo se había escapado Shiki, y era un lugar muy peligroso, era un lugar prohibido, gobierno mundial, estaba Magellan, luego vemos que incluso aparece Kurohige, que eso también suma. Como ya era Shichibukai, ya podía entrar, entonces... O sea, eso también suma, entonces, realmente todo suma peligrosidad, el lugar también le resta un poco, a lo mejor, eso que hemos dicho, que al final consigue escapar Luffy con todos, pero el lugar no deja ese peligroso. Realmente los que escapan se hacen aliados, o sea, si hubiese, por ejemplo, saca a Kurohige, que a él le dice, pues te voy a matar, que por tu culpa estoy aquí, pues ya tienes otro ex Shichibukai que está en tu contra. Sí. Lo que pasa es un poco lo que decíamos antes, que si las condiciones es que los aliados, pues, o sea, se convierten en eso, en aliados, pues, es mucho más fácil. Pero el lugar era súper peligroso, Luffy podría haber muerto ahí fácilmente. Bueno, eso y que a Kurohige le da por pasar de Luffy, porque... Sí. Dice, ah, bueno, pues yo me voy para abajo, tú te vas para arriba, venga, hasta luego. Sí, pero si decide matarla ahí, saca a la serie. Sí, sí, o sea, si le sale los huevos, le coge la cabeza otra vez y se estampa y ya está. Y ya está, sí, sí. Así que fue muy peligroso en la saga, puesto número 6, Impel Down. En el número 5 tendríamos Ennis Lobby. En Ennis Lobby se nos presenta quizás la primera situación más desesperada que podemos ver en la serie. Si habíamos mencionado antes que en Arabasta era el primer conflicto serio en el que todos tienen una lucha, aquí se presenta una muchísimo más importante. Y es que tienen la consigna de que hay que rescatar a Robin porque la van a entregar al gobierno y va a morir. Sí, va a morir, la van a ejecutar. Aquí todos los Mugiwaras vuelven a tener peleas, todos peleas serias, por así decirlo. Sanji con Khalifa y luego con Jabra. Nami Khalifa. Chopper contra Sabolime Monstruo también ahí cuando está luchando con el otro, con el Chapapá este. Todos tienen una lucha que presumiblemente están a su nivel o un poco por encima en teoría. Luffy enseña el GR2 y Luffy se enfrenta con una de las mejores peleas de la serie. O la mejor incluso. Contra Rob Luchy, o la mejor. Así que en nivel de peligrosidad CSS que están también, como hemos dicho antes, asaltando a un fortín del gobierno mundial. Declarando la guerra. Declarando la guerra del gobierno mundial. En otro fortín del gobierno mundial, igual que antes en Peldown, en el puesto 6. O sea, es peligroso todo. Y ya por último, pues decirlo obvio, convocaron a Buster Call, sin querer. Pero convocaron a Buster Call que en teoría debía destruir esa isla. O sea que, gracias a Dios, salieron de ahí los Mugiwara, pero es un lugar muy peligroso. Bueno, en verdad, se ha visto que salió todo el mundo, al fin y al cabo. Sí, claro, el CP9 también escapó. Sí, sí, o sea, mataron marines, pobrecillos, que estaban ahí. Pero realmente estamos hablando de que estaban todos los Mugiwara peleando contra asesinos y espillas del CP9, que son en teoría muy fuertes de la marina, o sea, del gobierno mundial. Entonces, no hay que restarle peligrosidad de las sagas más peligrosas y de las mejores sagas de One Piece. En el puesto número 5, Enis Luby. Vale, ahora llegamos a Tres Rosa, que se le ha puesto número 4. Esta saga, o isla, por así decirlo mejor, es muy peligrosa también. Vamos a encontrarnos con un Shichibukai, pero es que además hay un almirante. Y el campo, o la isla, por así decirlo, no para de reducirse como una jaula de aves llena de hilos que cortan todo lo que están en su camino. Y para salir de ahí tienes que vencer a Doflamingo. Antes de eso, también se presentan muchos contendientes, digamos, en el torneo, muchos piratas fuertes que acaban siendo aliados. Acaban siendo aliados. Todos acaban siendo aliados en esta serie. Bueno, que son fuertes y realmente se ponen unas recompensas para el que venza Luffy y cualquiera de estos que tienen recompensa. Entonces, se podrían haber revelado contra ellos. O sea, se convierten en amenazas en ese momento. Sí. La peligrosidad también de que Sugar les hubiera convertido en juguetes y ya se olviden para siempre de quiénes son. Que eso gracias a Usopp no pasó. Pika, siendo gigante, pudiendo estresar todo a su paso, pudiendo haber matado a Usopp y a los que estaban ahí en la islita esa. Bueno, y realmente, pues, lo obvio. Doflamingo era un obstáculo enorme en ese momento. Casi mata a Sanji, casi mata a Log, casi mata a todos. Y, de hecho, Luffy, porque le protege, le resguarda a Sabo en cierto momento. Sí, sí, sí. Si no... Vargas por ahí... Es que es una saga muy peligrosa también. Sobre todo por eso. Es la jaula de aves, el almirante, todo, todo. Sí, además que en la jaula de aves se representa como que tampoco pueden frenarla. O sea, el único camino era derrotar a Doflamingo. Eso, esa era una isla muy peligrosa. Y se hace in extremis, o sea... Así que, resumiendo, una isla muy peligrosa que se merece el puesto número 4. Doflamingo, Fujitora y... Pika gigante por ahí haciendo las huellas. Todo peligro. En el puesto número 3 tenemos Marine Forth. Esta ha sido una decisión muy complicada tomarla, porque yo por un lado decía que este debía ser el puesto número 2. Tú pensabas que la siguiente isla que vamos a nombrar ahora. Yo aún así tengo mis dudas, pero bueno, Marine Forth, ¿qué vamos a hablar? Ya estamos hablando de lo más serio. El último fortín del gobierno mundial en ese momento, el cuartel general de la marina, Impel Down. Inis Luby, todos en el nivel 3. Y aquí también, en el puesto 3, Marine Forth. La guerra, Sengoku, Garp, todos los almirantes, millones de marines. Dos Yonko. Dos Yonko ahí aparecen. Kurohige. Ace, o sea, hay de todo aquí. Hay todo, lo posible de edad, todo peligrosismo. Murió mucha gente, podría haber muerto más, podría haber muerto Luffy. Si estamos hablando de peligrosidad acerca de los Mugiwara, o sea, estamos hablando de Luffy. Y en ese momento Luffy ahí era... Una hormiga. Una hormiguita o menos. Como dijo Sengoku Hige, es una hormiga en un huracán en ese momento. Y otra saga. Bueno, otra isla en la que estamos hablando, que está Luffy solo, sin los Mugiwara. Pero otra isla súper peligrosísima, que Luffy podría haber estado muerto mil veces. Pelando con almirantes, con Mihawk, se cruza, se cruza con todo el mundo, casi le matan. La suerte está a su favor. Sí, pero estamos todos de acuerdo en ello. Las hormonas. Y en Extremis al final le salva Ace y muere. Claro, si está a punto de morir hasta después ya de completar la misión. Hasta cuando Ace salva a Luffy, luego casi muere. Al final lo salva a Luffy porque aparece en un submarino. ¿Ya ves tú? Sí, a ver, contad así parece un poco random. Parece un poco random. Al final Ben Beckham, porque si no... O sea, realmente Marineford, ¿qué vamos a decir que no sepáis? Has dicho Beckham. Ya he dicho Beckham, en lugar de Ben Beckman. Estás intentando disimular. Le puedes poner la idea de Beckham a... Así que vamos a decir, de las mejores sagas de One Piece, y sin duda los lugares más peligrosos, ¿no? En el número dos se encontraría el archipiélago Shaboudi. Y es que se juntan en esta saga que están... Tenrubitos sueltos. Bueno, sueltos que parecen animales, ¿sabes? Bueno. Desencarados. Se juntan todos los supernovas. Tenemos a los pacifistas. Está Kuma. Está Kizaru. O sea, realmente, si todo el mundo hubiese empezado a pelear, como en un Battle Royale... Bueno, como en la película esta, coño. ¿Está en P? Es un Battle Royale, en teoría. Pero no lo has visto. Pero sé de qué va. Me dan contar. El caso es que aparece Kizaru, que es un almirante... Realmente, para ese momento que ya te empiezan a presentar que los Muriwara están bastante retrasados en poder respecto a lo que les gustaría. Porque se les obliga en ese momento a parar. Zoro estaba herido. Un golpe de realidad. No podían... Entre todos, de milagro, ganan un pacifista. Zoro estaba herido. Kizaru llega para sacar la madre a todos. Y gracias a Dios aparece Kizaru. Pero, vamos, lo más importante es que... Sentomaru, por ahí. Vamos, lo más importante es que en esta saga, si se hubiese querido, se disuelve la banda de los Muriwara. O sea, los Muriwara son derrotados completamente. La desaparición de... Algo así. Algo así se llamaba, o sea... Es decir, Kuma separa a todos y ahí podría haber acabado la serie, podría haber acabado todo. Porque si Kuma hubiera querido matarles, o Kizaru, ahí se acababa la serie. Directamente, esto es la mayor derrota que han tenido Muriwara. Fueron separados completamente. Para una buena razón, pero... Piensa, pobre Luffy, ¿eh? Estaba llorando. Del puesto 2 se va seguido al 13 y luego se va directo al 6. Al puesto 6, a Impel Down. Bueno, luego al 4. O sea, perdón. Al 3. O sea, realmente Luffy pasó en la etapa más peligrosa. Pero sí, yo pienso que en Sabaudi se vivió uno de los peores momentos para toda la banda. Un clima muy violento todo el rato, muchos piratas, esclavos, supernovas... Una situación desesperada de que no puede hacer nada y Luffy se da cuenta y está ese momento tan icónico de la serie en el que se ve que ha perdido. Sí, sí. Empece a llorar, a dar golpes en el suelo y ha perdido. Ahí está su carrera de pirata. Ve cómo todos sus compañeros van desapareciendo poco a poco y no puede hacer nada. Se va solo el primero, creo. Luego van desapareciendo uno a uno, a la última Robin. Y adiós a todos sus amigos. No está. Y se acaba su sueño de ser pirata. Entonces, porque esto pudo haber pasado de verdad. Y en la siguiente también. En el siguiente puesto. Así que en el segundo puesto de peligrosidad, Sabaudi. Y bueno, ya en el último puesto, el lugar más peligroso en el que han estado los Mugiwaras, o gran parte de ellos, sin duda, Totoland. O sea, el mismo territorio de un Yonko. Porque en Marineford, bueno, estaba un Yonko, estaba toda la marina y tal, pero tú has dicho también antes que tenía ayuda Luffy, estaba protegido, Marco, el otro, el de la moto. Pero en Totoland... En Totoland hasta el final que ya se hacen buenos las familias de Sanji. Porque al principio también eran malos. O sea... Claro. Creo que Totoland es sin duda el arco más peligroso, la isla más peligrosa, porque es que se ve que se salvan por los pelos. La bomba, Big Mom, Katakuri... Lo he pasado mil veces y es que en Totoland se han pasado demasiado con la suerte que han tenido. Sí, sí, sí. En todas las veces que han oído. O sea, por ejemplo, te lo justifican con la muerte de Pedro, eso está muy bien. Porque, joder, al fin y al cabo... Se tiene que sacrificar a alguien para que lo puedan sobrevivir. Bueno, y luego Jinbe, que a saber dónde está. Sí, que se queda ahí. O sea, eso en cuanto a sacrificios está muy bien. Pero hay muchas situaciones en las que dices, mira, es imposible... Que sobrevivan. O que no tengan ni un rasguño. A ver, Luffy peleando con el comandante de un Yonko... Bueno, obviamente con un Yonko. Sí. Que no hace nada, absolutamente. Pero luego luchando contra el comandante de un Yonko, que se llama Katadios, que en su vida ha perdido, que al que Luffy no puede ni hacer daño. Cuando se supone que es Logia. Y una ida de olla, realmente la isla... O sea, el arco, isla, lugar, como queréis llamarlo, más peligroso de todos. O sea, realmente, sin duda, el arco, lugar, isla, como queréis llamarlo, más peligroso de todos. Yo, por lo menos, viendo los episodios, con Big Mom persiguiéndoles todo el rato un puto Yonko detrás tuya del barco. Es que es una verdadera locura. Sí, yo... Son los episodios que más he vivido de decir... Qué peligro. O sea, todo el rato, todo el rato. Les puede pasar cualquier cosa. Claro. Al final, cuando Asumi salva al barco ahí en Extremis... Es que todo el rato estás pensando, ¿tienen que llegar Zoro y los demás o algo para que se salven? O sea, y ahora sí, y ahora sí. Y llega Zoro, ¿y qué? Y le coge Big Mom y le dice, venga, te mastico en un chicle. Si le dije eso, molaría mucho. Y luego lo hace. Señal. El caso es que realmente tampoco ha habido mucho más de anime. Ahora hablaremos un poco de ello, de lo que viene ahora después. Sí, la teoría. Pero, sin duda alguna, Totoland es la isla más peligrosa que hemos visto hasta ahora en One Piece. Sí, sin duda. Y que además, decir a su favor, la serie va avanzando en peligrosidad, en dificultad. Es obvio que la última saga o isla... Y en suerte. Y en suerte. Todo avanza. Pero vamos, que la última isla que hemos visto no es casualidad que aparezca en el puesto número uno. Yo creo que todas en el puesto tres y los otros puestos son discutibles su posición. Discutirlo vosotros en los comentarios, Nakamas. Pero creo que nadie puede negar que no nos equivocamos. Y que Totoland es más peligroso que Marineford. Y que cualquier otro lugar. Entrando en territorio de un Yonko, con lo puesto. Sí, sí. Con cinco aliados inicialmente. Y con todos los soldados que tenía Big Mom a su favor. Que pueden haber matado a todos. O sea, es una idea de olla. Así que, puesto número uno, Totoland. Y ahora es cuando comienza la teoría. Yo quería poner al lado de Totoland barra Wano. Porque creo que Wano... Wano, a ver. Quiero decir, se parece mucho a Totoland. En el sentido de que están entrando al territorio de un Yonko. Un país desconocido. Pero claro, la saga no ha acabado. Entonces no podemos hablar. Claro, todo lo que se diga es en verdad... Es en Wano. Es en Wano. Joder. Pero entonces a Niki y yo debemos teorizar y comentar. Que Wano presumiblemente... Presumiblemente debería ser... Peor incluso. O peor. O como Totoland. Así que presumiblemente Wano debería ser igual de peligroso que Totoland por lo menos. Así que Nakamas... El tiempo nos dará la razón. Imagino. Y nada, este sería el top de los 20 lugares más peligrosos de los Miguaras. De Luffy también solo. De todo, vamos. Los 20 lugares más peligrosos de One Piece. De One Piece, sí. En general. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, apoderadlo muchísimo. Dejar un buen like. Tenéis la primera parte también por separado. Y nada, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Comentar qué os parece el top. Discutir en qué puesto debería estar cada cosa. Un like para más vídeos con a Niki. Y nada, Niki se despide. Chao. Un saludo a Nakamas.